¡Hace mucho que no te veía, Pikachu! ¡Miren! Otra vez se reunió el trío de torpes original. ¿Qué hacen esos plebeyos aquí? ¡Se los presentaré! Ellos son mis amigos, me acompañaron en muchos viajes. ¡Hola! ¡Mucho gusto! Soy Misty, la chica más bonita del mundo. Y también soy líder del gimnasio celeste. ¿Líder de gimnasio? ¿La chica más bonita del mundo? Soy Brock, un criador Pokémon y estudiante Dr. Pokémon.